El fotógrafo marchenero Antonio Calle ha sido nominado a Mejor Fotógrafo del Año en la categoría Bodas por la Federación Española de Profesionales de Fotografía y de la Imagen. Competirá con otros nueve candidatos en dicha categoría, con una fotografía tomada en una boda celebrada en Marchena, que recoge el momento de pérdida de matrimonio de un joven hacia su pareja bajo la atenta mirada de invitados y propia novia del enlace. El fallo del jurado se dará a conocer en Valladolid en el mes de enero. Este concurso, sin ánimo de lucro, está organizado por la Federación Española de Profesionales de Fotografía y de la Imagen y nace con la intención de recoger las mejores imágenes de los profesionales con el objetivo de poner en valor sus obras, divulgarlas y reconocer a los mejores fotógrafos del año en España. Asimismo, este concurso servirá para preparar la candidatura que se presentará en la World Photography Cup 2017 en Japón. El equipo de España será el resultado de la selección de las obras nominadas y premiadas en este concurso, junto a las obras de colección de honor 2015 seleccionadas en Segovia. En el certamen a nivel nacional, en el que ha sido nominado el fotógrafo Marchenero, al frente desde sus inicios de la Escuela de las Artes de nuestro municipio, hay un total de seis categorías, en las que se encuentran diez nominados por cada una de ellas. Calle participa en la de bodas, el resto son comercial, ilustración, naturaleza, gráfico y retrato. Además del galardón por categorías, hay un premio final de Mejor Fotógrafo Profesional del Año. El fallo del jurado tanto por categorías como citado premio al Mejor del Año se entregará en Valladolid el 12 de enero durante la celebración del Congreso Fotosíntesis. Desde aquí nuestra enhorabuena a este profesional de la imagen en Marchena, porque consiga o no el premio, el simple hecho de ser uno de los nominados ya lo es, posibilitando que su nombre y su trabajo se conozcan y reconozcan en todo el país y más allá de nuestras fronteras.